Las conversaciones sobre el reinicio del transporte extraurbano continúan y el primer acuerdo ya se concretó entre la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y Autoridades del Ministerio de Comunicaciones. En este caso, se acordó que la tarifa del pasaje será definida por cada ruta, tomando en cuenta la oferta y la demanda, es decir, a menos usuarios la cuota será mayor y a más usuarios menor costo. Tarifa COVID, así le denominaron. Sin embargo, el incremento al pasaje es un hecho, pues los transportistas deben cubrir gastos para mantener desinfectadas las unidades. La oferta y la demanda es la que va a marcar en este momento el precio del pasaje. No pudimos fijar una tarifa única en todas las rutas, ya que cada una de ellas tiene una topografía distinta, una operación distinta y eso dificultaría grandemente en tiempo el poder podernos de acuerdo. Es por eso que se llevó a un consenso entre las autoridades y los representantes del transporte en que sea realmente el mercado el que marque en este momento la tarifa que se va a implementar. Lo que le pedimos a la población es su comprensión, ya que nosotros estamos velando por la seguridad de ellos, por la seguridad de nuestros pilotos, de nuestros mecánicos y de todo el personal que apoya el transporte. Sí, definitivamente el alza sí existe, pero reitero, cada empresa va a poner su tarifa de acuerdo a la ruta en que está. Como lo hice saber hace un momento, el tema es que cada ruta es distinta a su topografía. Añadió que al finalizar la emergencia del COVID-19 se discutirá una tarifa pospandemia. Hasta el momento no se tiene una fecha exacta para el reinicio de labores del transporte extraurbano, pues las reuniones continúan la próxima semana. En cuanto a las sanciones para los pasajeros que no porten mascarilla, el tema sigue en análisis.